Con el objetivo de facilitar la emisión de las distintas certificaciones registrales, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, cuenta con los servicios electrónicos. Estos poseen seguridad y certeza jurídica. Los certificados electrónicos cumplen con todos los estándares para que sean documentos confiables y certeros. Poseen seguridad física y jurídica ante cualquier institución. El RENAP tiene más de 20 servicios en línea disponibles, donde incluye la reposición del DPI por pérdida, robo, destrucción o deterioro. Se debe tomar en cuenta que este último aplica para documentos emitidos a partir del 2015 y sin vencimiento próximo. Para acceder a estos servicios electrónicos, los ciudadanos deben ingresar a renap.gov.gt o bien descargar la aplicación móvil RENAP SE para Android, en donde puede registrarse e ingresar. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.